¡Hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme a otro martes saludable. El día de hoy estoy muy emocionada porque te traigo tres recetas de tres smoothies que son para mejorar tu piel. Y yo sé que todos queremos una piel mucho más suave, libre de imperfecciones, más resplandeciente, más suave. Y bueno, con estos smoothies lo vas a lograr. Así que si quieres saber la receta de estos smoothies, quédate viendo este video. Bueno y antes de empezar, recuerda que para hacer cualquiera de estos tres smoothies solamente ocupas de tu licuadora. Así que para el primer smoothie, es un smoothie delicioso. Si te encanta el mango, este smoothie es ideal para ti. Y lo que va a lograr es que tu piel sea mucho más alcalina gracias a la linaza. Así que los ingredientes son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, nuestro segundo smoothie es una perfecta mezcla de desintoxicación. Y bueno, vamos a utilizar el berro, que el berro es un purificador de sangre ya que está lleno de propiedades que limpian el sistema, que nos ayudan a liberarnos de las toxinas del cuerpo. Y debido a su alto contenido de potasio, es fuertemente alcalino. Por lo tanto, se considera muy útil en el tratamiento de la acidez y la purificación de la sangre. Como beneficio adicional, tenemos a la canela, que es un antiinflamatorio natural. Y bueno, esto es una bomba para estar saludable y bello por fuera y por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para nuestro último smoothie vamos a utilizar espinacas. Puedes utilizar cualquier tipo de hoja verde. Y aparte de que le va a dar ese color vibrante a nuestro smoothie. Significa que tiene calcio, proteína y hierro, por lo que es muy importante siempre agregar hojas verdes a tus smoothies o jugos. Y bueno, también le vamos a poner piña y la cantidad que le vamos a poner de piña es más o menos un 73% de la cantidad de manganeso necesarias para tu día. Considerando que también la piña es un gran antioxidante, tiene bromelina, vitamina C y fibra dietética. Lo que va a promover una digestión muy saludable y se va a ver reflejado en tu piel. Y bueno, este smoothie lo puse en un contenedor. De plástico que tiene tapadera y popote que es súper útil para llevar a cualquier parte. Así que no tienes pretexto de que si no tienes tiempo para desayunar en casa o cualquier cosa es ideal para llevar. Yo espero que les haya gustado mucho estos smoothies. Dime cuál consideras que es tu favorito y no olvides enviarme tus fotos si lo haces.